Con todo lo que me ha pasado. Pensaba de su enfermedad. Yo no tengo miedo a la muerte. O sea, uno nace para morirse. Así respondía el gran riquitoso cuando le preguntaban por su enfermedad. Siempre con un mensaje positivo y con humor. Cuando escuchaste la noticia de que tenías cáncer, ¿qué sentiste? Los primeros 10 segundos dije, ¿qué hago? No sé cuánto tiempo tengo de vida, pero fueron 10 segundos. Y después le dije, ¿qué me dijiste? Cáncer. Ah, yo pensé que era algo más importante. Fiel a su estilo, hace unos meses nos regaló un playback de lujo junto a su hijo Estefano. ¡Uy, por tu bien! ¡No, estás hablando por tu bien! ¡Uy, eso es humano a mano! ¡Uy, eso es humano a mano! ¡Uy, eso es humano a mano! Bombas na guerra, magia, ninguém mataba, ninguém morría. ¡Nas tristeiras da alegria, o que explodia era o amor! Que ritmo, Ricky, que ritmo Playback, que nos trajo a la mente Aquellos sketches que nos hicieron reír tanto Milenio Stewart en Cuidados Intensivos Mira, ¿sabes qué? Es que tú me desconciertas a mí Cada vez que te viste de negro, yo no sé No sé dónde están las piernas, no sé dónde están los brazos Mira, mira, tú No, no, mira, mi porción de papa, vamos a hablar tranquila ¿Porción de papa? Sí ¿Por qué? Porque acá nunca encuentras carne A esta le dicen el terror de las mujeres casadas ¿Por qué? Le quita a todos los maridos En serio, yo la conozco Un día entró a un banco Entró a un banco, disculpe señor banquero Dígame, ¿acá pagan giros? Sí, ¿cuánto me da por eso? Pero hace unos días, Riquitoso hizo noticia Cuando los titulares de los diversos medios de prensa Alertaron acerca de su delicado estado de salud Riquitoso está grave y en cuidados intensivos por cáncer Riquitoso se encuentra en cuidados intensivos Riquitoso está internado en una clínica de Lima y su estado es delicado Está bien, él está bien, está mejorando, es un proceso La noticia sorprendió a todo el público, amigos y familiares Luego que hace unas semanas, él mismo anunciara que había vencido al cáncer una vez más Y es que el cáncer, el cáncer era para Riqui un viejo enemigo Hace 18 años le detectaron cáncer al riñón y lo superó con éxito ¿Es cierto que tu papá no llegó a conocer a tu hijo? No, un año antes murió mi papá Mi papá murió en el 90, Estefano nació en el 91 En algún lugar leí que tú piensas que si hubiese llegado a conocer a Estefano, tu padre Hubiese vivido más tiempo Sí, definitivamente Definitivamente ¿Tú piensas en eso también, en tu propia muerte? Porque yo sé que tú has padecido enfermedades muy graves Has tenido momentos de dificultad también, ¿no? Sí, yo no tengo miedo a la muerte O sea, uno nace para morirse Esa es mi filosofía, ¿no? Igual te vas a morir, es lo único que no puedes dejar de hacer Puedes dejar de hacer un montón de cosas Lo único que no puedes dejar de hacer es morir Sí A mí me dio cáncer Rebetes Sí, me sacaron un riñón ¿Tú vives con un riñón? Sí, por eso me pusieron parrillada y incompleta porque me falta el riñón Yo me río mucho en mi enfermedad Después me dio diabetes, justamente el teatro O sea, era tanta la carga, tanto el trabajo Comía de horas Tomaba litros y litros de una gaseosa negra, que no puedo decir su nombre Después la bebía energizante Café, 14, 15 tazas de espresso al día Esa era tu dieta Sí, y me fumaba cuatro cajetillas al día Cuatro cajetillas al día Así es ¿Y qué comías? ¿Cuál era tu desayuno, por ejemplo? Lo que haya ¿Cuántos panes, por ejemplo? Ocho, diez No sé, un molde Lo que venga Porque yo no sabía si tenía tiempo de almorzarla Pero al parecer su afición al cigarro Habría desencadenado nuevamente la enfermedad Que esta vez atacó al pulmón En mi familia todo fumaba Papá, mamá, abuela Vale, Fernando, la mamá de Estefano O sea Yo no sé Con todo lo que me ha pasado Cuánto tiempo tenga de vida Y ese tiempo que tengo de vida Quiero que lo diga Cuando escuchaste la noticia de que tenías cáncer ¿Qué sentiste? Los primeros diez segundos dije ¿Qué hago? No sé cuánto tiempo tengo de vida Pero fueron diez segundos Y después le dije ¿Qué me dijiste? Cáncer Ah, yo pensé que era algo más importante Y después le dije al médico Capricornio No, no, cáncer Ah, no, no Dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás loco? Pero yo me río Pero si ya tengo cáncer No, me muero ¿Qué voy a hacer? Pero lo superaste Y ya está completamente controlado Hace dieciséis años Hace dieciséis años Un montón de tiempo Pero la diarrea Llegó de pronto Sesenta puntos Sesenta puntos Te tuvieron que abrir Para sacarte Eso es rating Sesenta puntos Es un partido de fútbol Edgar Vivar Uno de sus más grandes amigos Estuvo pendiente De la salud Del ex Detectí Loco Y al enterarse Hace unas horas De su partida Envió Un conmovedor mensaje Fueron los mejores días Que viví en Perú Hoy Ricky fue de gira A hacer reír a Los Ángeles Buen viaje, amigo El recordado señor Barriga Del Chavo del Ocho Y Ricky Toso Compartieron roles En la famosa bodeguita Y hasta en el teatro Ellos Supieron alimentar su amistad A pesar del paso del tiempo Y la distancia Hace tres años Y como ochenta kilos Pero no me diga que usted ha venido Pero los kilos no se han perdido Ay no, es igual que yo Y también hace tres años Tenía lo mismo que ahorita Pero ahorita los tengo Un poquito más abajo Y su barriga ¿Dónde la dejó el señor? Ahí El gusto es mío El honor es mío No nos veíamos hacer Por lo menos cinco Más 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 Hace como ocho Ellos compartieron también Su lucha contra el sobrepeso ¿El peso ha sido un problema para ti? No, yo he vivido de mi peso muchos años Bueno, efectivamente riéndote de tu gordura Claro Yo he vivido muchos años de mi peso Pero hay un momento en el que la salud te pide Evitarla, ¿no? Por eso digo Te haces una banda gástrica Manga Manga gástrica Me han cortado el ochenta por ciento del estómago Y se lo llevaron Ajá Y he bajado A alimentar a niños del África Sí Alcance a pavales Pero yo he bajado treinta y pico kilos Treinta y tantos kilos, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que llegaste a pesar? Ciento treinta y cinco Ciento treinta y cinco kilos Era una vaca ¿Y cuánto pesas ahora? Que es, me imagino Ese es un peso Pero es un peso bastante razonable, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que tu hijo Estefano Hace una piltrafa? Salió la mamá, gracias a Dios Se parece a la mamá Igual que la mamá Se parece a mí, pobrecito Se fiega la vida, chiquito Pero además es más grande que tú, ¿no? Tú eres muy alto Yo mido un ochenta y tres El mido un noventa O sea, es grande Y cuando lo tengo que llamar la atención Le digo, siéntate No, pero ¿por qué? Siéntate O sea, me siento ridículo así Igual mi papá Medió uno sesenta y cuatro Y yo uno ochenta y tres O sea Todo va creciendo En la familia O sea, mi papá me decía Bájate Me bajaba, ¿no? Se inició la televisión Con los detectílocos Pero fue en Risas y Salsa Donde se robó el show La máquina de aprender Inventó húngaro ¿Máquina de aprender? ¿Y cómo funciona? Vas a ver, tía No seas apresurada Pues si ahora vas a ver Le hago una pregunta Vas a ver A ver, una preguntita ¿Quién descubrió América? Uy, Colón No Y a Colón Se le quemaba el arroz ¿Por qué dice que se le quemaba el arroz? Porque de ahí viene Con Colón Vamos con la máquina De aprender ¿Qué son ángulos? Son las personas Que caminan dormidas ¡No! 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 Se le está congando A lo por perdido Siento la explosión Es lo que has comido Tu consejo no me da La solución Son cosas del reflejo Ella es Mi compañera de Chilindí ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Cuál es el campeón! ¡Queremos un hombre! ¡Nosotros también! En las últimas semanas Ricky Toso perdió 12 kilos Por las quimioterapias Y la radioterapia Un fibroma pulmonar Le hizo perder la batalla Esta madrugada A los 56 años Ricky descansa en paz Bueno, hemos visto Como Ricky tomaba Hasta las cosas más serias Como cuando le dijeron Que tenía cáncer Con una sonrisa Con buen humor Estoy segura Que él Si nos estuviera viendo Le gustaría Que lo recordemos A él también Así Con esas sonrisas Que tanto nos regaló Vamos a ver Un recuento De lo mejor De risas y salsa Pónganse de pie Y brinden Un fuerte aplauso Para mi compadre ¡Ven a la forma! ¡Alante compadre! ¿Y cuál es tu fuerte? Historia Universal A ver Cristóbal Colón Como el 12 de octubre Se celebraba El Día de la Raza Aprovechó Para descubrir América Las informaciones Que por las redes Han viajado En los últimos días Preocupa a todos Se dice Que su situación Es de pronóstico reservado Que permanece En la unidad De cuidados intensivos Que las defensas bajas Facilitaron Esta neumonía Que lo golpeó Tan duramente Mientras tanto La familia Niega gravedad Y pide mayor responsabilidad En el manejo De la información Oiga ¿Usted sabe Por qué el gallo No tiene manos? ¿Por qué? Porque la gallina No tiene teta En la batería Aguardamos Y confiamos En que pronto El gran riquitoso Saldrá de esto Que nos reencontraremos Y nos intentará Abrumar Con su inmensa humanidad Pero mientras Aguardamos Aquel momento Creemos propicio Hacer un recuento Con los archivos Del gran riquitoso En Panamericana Televisión Solo les pido Amar Si quiere Por favor No devuelvan nuestra guita Porque aparte Que nos ha estafado El conchudo encima Nos No se cachilla Siendo infante Conoció el mundo De las luces La acción De los mil personajes Hijo de un destacado Actor nacional Don Ricardo Toso En pocas palabras No pudo escaparse De los brazos De la pasión histriónica En los 80 Se convirtió en figura En América Televisión Y en los 90 Llegó a Risas y Salsa Para ser uno De los referentes Del elenco Que más recordamos Los trintañeros de hoy Es incontable El archivo de Ricky Toso En esta casa Personajes, parodias, secuencias Ricky en esa década Alcanzó a ser uno De los principales Actores cómicos del país Si bien No era un gran contador De chistes Imitador Ni mucho menos Tenía un estilo Distinto Y muy aplaudido Las vecinas O las vecinas De Huaycán La secuencia Que Ricky Protagonizó Junto a Roxana Ábalos Patricia Alquinta Y Manolo Rojas Tuvo bastante éxito Quizá por la lluvia De chapas Que podían lanzarse Estos personajes José Carina Y Timoteo Ni José Olaya ¿Por qué? Por las brazadas Digo Milenio Stewart En cuidados intensivos Mira ¿Sabes qué? Es que tú me desconciertas A mí Cada vez que te viste De negro Yo no sé Yo no sé qué No sé dónde están Las piernas No sé dónde están Los brazos Mira, mira tú No, no, mira Mi porción de papa Vamos a hablar tranquilo ¿Porción de papa? Sí ¿Por qué? Porque acá nunca Encuentras carne Híncha de universitario Lucía con orgullo Sus colores En el bar La ronda de chistes Imperdibles En risas y salsa Doctor, ¿sabe qué? Estoy mal del Palm and peace ¿De qué? Del Palm and peace ¿Está mal del qué? Del Palm and peace De acá Lo revisa Y dice, ¿sabe qué? Hay que operar, hermano A usted lo hemos operado Por mucho uso Así que ahora Tiene que cuidarlo Doctor, no cuidé El otro que era mío Y voy a cuidar Este que es ajeno ¿Cómo lo van? Imposible dejar de lado De este repaso A la dupla que conformó Junto a Miguelito Barrasa Momnemo Marte Fue el dios de la guerra Venus Fue la diosa Del amor Dios de qué fue Mercurio De los termómetros Los compinches Poco claros En ideas Y con particular Salud y celebración De sus picardías Ya, 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 ya En los 90 Riquitoso También sería uno de los más destacados En los musicales o fonomímicos La última peste Que ha llegado a Lima Te estoy nombrando Con mi asesino Con mi asesino No, no, no No me haré liposucción No, porque yo estoy harto de tanta jerica Y que me coloquen tanta inyección Un son, un son, un son, un son Un son, un son Un songo robo Un songo Un songo Un songo Aunque me fastidien con mi sobrepeso Yo con los aeróbicos voy a bajar Hoy me he comido un plato de frijoles Sí La, 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 la Y me he tomado mi bacho de leche Sí La, 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 la Y ahora sí es un dolor por aquí Sube y baja un dolor por aquí Se quiere salir, se quiere salir, se quiere salir La, 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 la Yo con un baño, yo con un baño Para salvar a mi reputación Yo con un baño, yo con un baño Porque la cosa se pone peor La, 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 la Lo que quiero es un marido Para siempre estar feliz Cuando la batida llega Le decimos así Llegó la poli Llegó la cana Buses, cholas Buses, cholas Horrible, oye Horrible, oye No queremos cocos ni cocotazos Deben entender que somos boyazos Cuando uno va a comprar a mesa redonda Uno no se da ni cuenta ¡Eso hizo no! Hace más de 20 años En Risas y Salsa Comenzó una secuencia que ha sido repetida En algunas fórmulas humorísticas Los firmes y los bambas El robusto, riquitoso Fue así el doble de muchos artistas Internacionales y nacionales ¿Lo conoce al señor, no? Él es Machito Ponce ¿Y tú quién es? Ñoquito Sons Como ya vi un machito Yo soy ñoquito Guillermo Guille El guionista y productor Detrás de estas figuras Que hicieron de risas El programa más visto Durante varios años Era quien conseguía o animaba El elenco De no rechazar A usar vestuarios de mujer Riquitoso fue sin duda Uno de los que más veces Apareció en tacones Y cortas faldas Aunque siempre en la línea del humor Riquitoso demostró en Risas y Salsa Su versatilidad y capacidad Para ser todo tipo de personajes Con la llegada del nuevo milenio Ricky era considerado ya Una estrella en el firmamento del humor Pero llegó la primera alarma Le detectaron un cáncer en los riñones Pudo salir victorioso A nivel profesional Tuvo por largos años Teatro desde el teatro Un formato valiente Con centenares de obras Puestas en televisión Buenas noches Soy el inspector Héctor Ramírez Se trata de un asunto oficial Sobre el señor Pablo Luper Por más que muchos lo recuerden Como actor cómico Riquitoso va mucho más allá En los últimos años Se entregó al teatro Hizo cine Dicta talleres Y participa en series Para la televisión Vive por y para la actuación En el 2012 Se liberó de la obesidad Y la adicción al tabaco Gracias a una intervención La manga gástrica Perdió 45 kilos Yo vivía de ser gordo Yo tuve dos miedos Para la operación Más que la operación Uno Decía Tendré chamba De flaco Y dos Dejar de fumar Yo he postergado La operación Por esas dos cosas Por el pucho Los últimos días Las informaciones Nos preocuparon Fue internado De emergencia En una clínica La poca información De parte de la familia Señala que las defensas Bajas Por las quimioterapias A las que ha estado Siendo sometido Facilitaron La infección respiratoria Él En julio Dio valiente testimonio De una nueva lucha Contra el cáncer Su hijo Estefano Toso Ha asegurado A algunos medios Que todo es parte De un proceso Y niega Estado de gravedad Su prima La actriz Cecilia Toso Esto fue lo que dijo A RPP Ricky experimenta Levísimas mejorías Su estado Es de pronóstico Reservado No puedo decir Absolutamente nada más No sé quién Está poniendo cosas La familia Es la única Que va a tener Que informar Buenas y futboleras Se recuperará Estamos seguros Para todo lo que hace Y los proyectos En los que está metido Necesitaba seguramente Un descansito Una pausa Y retornará Para cumplir Con todos sus compromisos